Un día empecé a hablar con una persona que jamás hablaría Te cruzaste en mi camino y hasta se me olvidó a dónde es que iba De tanto esperar al final te encontré De tanto soñarte la vida me dio y su realidad mi sueño Eres todo eso que yo Y ahora qué me hiciste, me tienes loco yo no sé Y ahora qué me hiciste, me enamoré en un instante Y ahora qué me hiciste, me tienes loco yo no sé Y ahora qué me hiciste y ahora no puedo detenerme Después de todo llegó una conclusión Que amo las noches contigo Después me gusta mirarte en mi nación Tus ojos son lindos con brillos Tu forma de ser y todos tus gestos Y tu aroma me pone lento Me enamoré de todo, de ti lo que veo Es extraño, no le creo No te imaginas lo mucho que me importas Cada vez que te extraño me vuelvo idiota Te hice una carta la más bonita Y la primera vez fue junto a mi amor Mi amor por ti se fue formando lentamente tu personalidad Tu voz, tu cabello y tu sentido Esto es por alguien jamás Y ahora qué me hiciste, me tienes loco yo no sé Y ahora qué me hiciste, me enamoré en un instante Y ahora qué me hiciste, me tienes loco yo no sé Y ahora qué me hiciste y ahora no puedo detenerme Ahora mi lugar favorito es a tu lado Es que de ti me he enamorado Tus ojos reflejan tu alma De hecho tu sonrisa un refugio en mi calma Sería muy egoísta pedirte Que no te alejes de mí Me enamoré de ti día a día Solo sé que mi vida es hermosa contigo Sin pensarlo el tiempo giró Si no estás conmigo me siento vacío Estando todo bonito Me enamoré de ti Y ahora qué me hiciste, me tienes loco yo no sé Y ahora qué me hiciste, me enamoré en un instante Y ahora qué me hiciste, me tienes loco yo no sé Y ahora qué me hiciste, y ahora no puedo detenerme Esteban Vale, Valencia pa' que no se te olvide Vale